La tiene Matías Barbosa, Matías tiró, tapó el arquero, tapó el arquero en un tablo, el remate violento de Matías Barbosa en una baldosa sorpresivo, Marcelo. La macana de Trinidad casi le costó el gol a la Valleja, le pegó bien Matías Barbosa, estaba bien parado, puso la mano firme, González. Pelota de Olivera, acento Zacarías, cabeció, está... ¡Gol! 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 De Estudiantes Zacarías, sacala Zacarías, Zacarías. Cuando le veníamos anunciando que van transcurridos 12 minutos, Estudiantes busca la apertura, busca el gol. Se había equivocado Trinidad en un balón que había tapado el arquero, el balón luego derivó en Héctor Oliveira, le jugó un medido centro y de cabeza Zacarías, Zacarías, el brasileño, la colocó muy bien anotando el tanto de la apertura, Estudiantes pasa a ganar 1 a 0, frente a la Valleja por la Copa de Clubes, Estudiantes 1, la Valleja 0, el gol lo hizo Zacarías, el brasileño. Con más actitud, voluntad y personalidad que el fútbol lo tenía embotellado Estudiantes a la Valleja. No se precisa tanta altura para cabecear bien, se necesita ubicación y un buen pase justamente que fue el de Oliveira. Lo dejó solo al Moreno que se la elevó por arriba del cuerpo de Marco González para poner el 1 a 0 en el partido, es comprimir un poco el momento de Estudiantes. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Corner que va a ser efectivo Estudiantes, viene centro de Mateo, cerrado, ¡Dutra gol! ¡Gol! De Estudiantes, Dutra de cabeza, Dutra de cabeza, vino el corner, Werner, allí el arquero la saca a media, queda muy media corta la pelota y Dutra la toma de cabeza, la metió en el arco del velódromo 2 a 0, 24 minutos, tiene pinta de liquidado, gana Estudiantes, quedó sentido un jugador de Estudiantes, el árbitro viene a hablar con él, fue gol, gana Estudiantes 2 a 0, Dutra el tamborense de las alturas, de las alturas de tambores, acá en la altura de cabeza en el área chica, Estudiantes 2, la Valleja 0, Dutra y el gol. Toda la facilidad que tiene en este segundo tiempo no la tuvo Estudiantes en el primero, tuvo toda la dificultad, digamos, en contrario, pero acá es una fatalidad, una macana del golero Marco González que la deja cortita ahí para que entrara cualquiera, fue Estudiantes justamente que la termina metiendo y de esta manera Estudiantes saca una diferencia bastante holgada, pero de acorde a lo que ha sido este segundo tiempo donde Estudiantes ha sido el único equipo en cancha. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.